Música Estamos nuevamente en su programa Miradas de Jesús Estamos trabajando el tema, el Espíritu Santo y sus siete dones Pero señores, todavía continúa este don tan apreciado Especialmente para nosotros los padres El don del consejo Y aquí tenemos el libro de Tobías Donde realmente nos da a entender cuáles son los verdaderos consejos Que nosotros debemos de ofrecerle a los hijos Y más en este tiempo, mi padre Exacto, yo decía en un momento que muchas veces Ahora con esto de la tan descendida De los papás que trabajan ambos en la casa Los hijos muchas veces llegan a la casa Y todavía los padres no han llegado Entonces, ¿quién aconseja a mis hijos? Porque llega el domingo, pero el papá está tan cansado Y la mamá tan cansada Que al final no sacan tiempo Para conversar con sus hijos Antes, por ejemplo, estaba la comida familiar Donde se hablaban las cosas Ahora muchas veces no hay tiempo ni siquiera para que coman juntos No, lamentablemente, padre Perdona que le interrumpa Ahora son las trabajadoras Exactamente Las que aconsejan a nuestros hijos Y el internet Y el internet Ese, ahí donde quería yo caer Ahí quería yo caer Porque ahora son los amiguitos y el internet Y muchas, por ejemplo Hay muchas personas que de repente ven a sus hijos actuando de forma rara O sea, pero yo no le he enseñado eso a mis hijos Busca Esa palabra que él está diciendo Yo nunca le he dicho En mi casa nunca se ha pronunciado esa palabra ¿Y de dónde la sacó? Entonces, pero lo que pasa es que tu niño está metido en el internet Muchas veces tú piensas que a las 10 de la noche todo el mundo a la cama Y de repente, si tú abres la puerta, son las 11 de la noche Puedes encontrar a tu hijo que está con el celular Se pone la sábana encima Le baja la intensidad al brillo del celular Y al volumen Exactamente Y sigue conectado Y sigue conectado Y está adquiriendo todas esas cosas que el mundo le está Distorsionando la mente Que todavía a veces le está preparado Todas esas cosas que estábamos hablando en momentos anteriores Acerca de estas personas llamadas influencers Que van influyendo en la vida de estos jóvenes, sobre todo Y les van diciendo cómo hay que pensar y cómo hay que actuar Y de repente parece que el papá y la mamá están desfasados Entonces, como esta es una persona joven Que está en mi onda A ese que yo le voy a escuchar Porque ya papá y mamá son de otra generación Esa mía la supervisó bastante Ella está usando el acto Y últimamente yo veo Que ella como que le da un giro hacia abajo Y yo me le pongo de lado y comienzo a hablar Dime, ¿qué pasa? No, mami, que tiene mucho brillo Oye, por la normal ¿Y qué tú estás mirando? Mira, eso no tiene nada malo Sí, pero vete a la programa minimizado también Entonces, espérate Y cuando comienzo a mirar Dime, ¿y eso? Y dice, no, eso no es nada Puedes verlo conmigo Y me siento porque hay que supervisarlo Hay que supervisarlo Claro que sí Pero los muchachos saben mucho Ay, sí A veces minimizan los programas que están viendo Y ponen uno más planteado Por eso es bueno siempre bloquear esos programas Que no son aptos para ellos Exacto, entonces siempre tener presente ¿Quién está aconsejando a mis hijos? ¿Quién está educando a mis hijos? ¿Por qué? Papá y mamá tienen que estar pendientes de todo Y saberse sentar, sacar tiempo para estar con ellos Conversar Entonces, sigue diciendo aquí Tobit a su hijo Tobías Dice Recuerda hijo que desde siempre nuestros padres Noé, Abraham, Isaac y Jacob Tomaron mujeres de entre sus hermanos Y fueron bendecidos en sus hijos De modo que su estirpe poseerá la tierra y la herencia Así pues hijo, ama a tus hermanos No tengas con tus hermanos Ni con los hijos y las hijas de tu pueblo Corazón soberbio En orden a tomar para ti mujer de entre ellos Pues la soberbia acarrea la ruina Y proliga inquietud Y la ociosidad, bajeza y extrema penuria Porque la ociosidad es madre de la indigencia Oye, qué interesante Ay, sí Fíjense ustedes La sociedad es madre de la indigencia Oye, dicen que la persona ociosa Falta de trabajo, que tiene mucho tiempo libre Maquina muchísimas cosas ¿Por qué? Porque le da espacio para que esos pensamientos Fluyan Exactamente Y maquina Y si son negativos, padre, peor Claro, pero hay que tener detalles Que la mayoría de veces son negativos Exactamente, sí Entonces la ociosidad es un pecado también Porque viene unido a la pereza Una persona, dice San Pablo Algunos quieren meterse en todo Opinan de todo sin trabajar nada Pues yo les mando y les exhorto a que trabajen con sus ciegos Para que puedan comer su propio pan O sea, tú quieres comer Trabaja Porque algunos son unos ociosos Y que los padres, él lo dice Que el que no trabaja y que no coma Exactamente Muchas veces a los hijos les pasa eso La mamá se les está matando Cocinando, que fregando, que limpiando Haciendo esto y lo otro Y los hijos están metidos en el chat Haciendo otra cosa Metidos en las redes sociales Y todo lo otro Y la mamá se está explotando Y los hijos no son capaces de echarle la mano Yo recuerdo, padre, que mi mamá, por ejemplo Y perdona que me interrumpa Ella no levantaba A la mala Y yo, pero por favor Hace un domingo No, señor Porque, y yo se lo agradezco Hoy en día Yo sé lo que sé Porque ella me obligaba Exacto Entonces, ella, por ejemplo, ahora Como uno siempre ha tenido Otra posición un poquito mejor Pues uno tiene a alguien que le ayude en la casa O tenía Y yo no tengo Pero Y los muchachos entonces no se acostumbraban A aprender El oficio de la casa El oficio Y recuerdo que ella también me decía Mira, después te va a pesar Por hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa Y es verdad Y más el tiempo de pandemia que vivimos Ahí se ve la necesidad De que cada quien haga lo que tenga que hacer Lo que tiene que hacer Por eso yo decía en un programa anterior Que a los hijos también hay que enseñarles Que la vida es dura Claro Y que tienen que aprender a sufrir también Porque no todo está ahí en bandeja de plata No, hay que enseñarles Porque si uno lo educa Haciendo que la vida es totalmente feliz Y que todo lo van a tener en el momento que ellos quieren Entonces son niños y niñas frustrados Se les hace un daño Se les hace un daño Realmente A veces con la mía yo tengo ese problema Ay Dios mío, yo tengo 10 años Yo no soy feliz Mira eso ¿Por qué tú no eres feliz? ¿Dónde tú estás ubicando tu felicidad, mi hija? No, porque mira, yo quiero tal cosa Y yo, no, mi amor Ahora no se puede Y tú entiendes Y si no se puede, no se puede Cuando se pueda Es que a veces uno cría niños de burbuja No, claro Y no se puede O algunos que dicen Que los varones no pueden hacer trabajo de hembra Eso es un error Eso es para las mujeres Tú no puedes fregar Tú no puedes sopear Inmediatamente Él lo está convirtiendo en un hombre macho Pero padre Antes uno no se aburría Y ahora los niños de 11, de 10 Se aburren Que están aburridos Y ellos solamente se sienten en sintonía Y en depresión Exacto Si quieren un celular encima Entonces hay que aprender realmente Decía aquí Tobía Su hijo Tobías Una cosa interesante Dice Que la ociosidad Es la madre de la indigencia O sea Una persona que no se educa Para el trabajo Para ser útil en la sociedad ¿Cómo va a pensar Que el día de mañana Va a tener un progreso económico, social? No lo puede tener No Porque al final Lo que estuvo siempre Era dependiendo de otro Entonces si a ti te enseñan A realizar labores A estar ocupado Entonces tú Tu tiempo lo vas a invertir En hacer cosas productivas Entonces después nos digan No, que la sociedad es injusta Porque mira Eso tienen mucho Y eso tienen poco Yo tengo la experiencia Conocido a algunas familias Gente que están bien económicamente Que los hijos desde joven Comienzan a trabajar ¿Se dan cuenta? Comienzan a trabajar Y de gente de generada padre Para inculcarle esa cultura Exactamente Exactamente Los enseñan a trabajar Entonces a los hijos Hay que enseñarle Hay que educarle Hay que darle estos buenos consejos Que al final serán para bien Y que ahorren también Porque si uno no le enseña a ahorrar Ellos no le van a poner el valor Y cuando se formen Y tengan su trabajo Entonces no van a saber Entonces por ejemplo Mira no Tú tienes 100 pesos Vamos a ver Comete tu bizcocho Pero el resto Tú lo puedes guardar Porque hoy apenas es lunes Y mañana tú vas a necesitar Entonces a los niños Hay que ir educándolo Y todo eso Y estar ahí con ellos Porque dependiendo de la educación Mañana serán hombres y mujeres sanos Para la sociedad No lo valoran No tanto por el ahorro No lo valoran Cuando no saben ganarse las cosas Cuando tú todos se los regalas Y todos se los da Ellos piensan que todo es fácil Todo es fácil ¿Se entiende? Pero cuando tú tienes que guayar la yuca Por eso ¿Quiénes son los que más se preocupan Por cambiar su estatus social Mejorar por su profesión? Son los de clase media-baja Lo de muchos No son todos iguales Claro que no Pero muchos de clase alta No necesitan ya estudiar Porque lo tienen todo Sí, pero está el caso de esto Que si tienen unos buenos papás Los papás les enseñan Que tienen que trabajar No son todos iguales Todo dependiendo de los valores Que tengan también Exactamente Hay que decirle a los niños Yo les digo Eso es diario Ella es mi casa Lo que fácil consigue Fácil se te va Tenemos que dejar La zona de confort Tenemos que dejar la cama Tenemos que levantarnos Temprano Porque tenemos compromiso Ya empezó el colegio Y se supone que a las nueve Tú tienes que estar dormida Y a las siete O seis y cuarenta de la media Dependiendo de la distancia Del colegio Tú tienes que estar de pie Porque tú quieres estudiar ¿Cómo tú te visualizas En el futuro? Entonces Hay que hablar de todo esto Hay que hablar de todo esto Porque el que no es puntual En el colegio No va a ser puntual En un trabajo Y eso te va a traer problemas Y cuando uno tiene una situación Que tú dices Bueno Pero ¿Qué hago en esta situación? No sé bien ¿Qué consejo darle a mi hijo? Entonces ¿Qué hay que hacer? Pedir al Señor La asistencia del Espíritu Santo Enviame al Señor El don del Espíritu Santo El don del consejo Porque yo realmente Quiero decirle una palabra A mi hijo Que le pueda ayudar Yo no quiero aplastarlo No quiero minimizarlo Pero quiero ayudarlo A que se levante Porque yo sé Que no anda por buenos caminos Aunque padre Como usted decía También ahorita A veces hay cosas Que se le escapan De las manos a los padres Que tú le das La mejor de la educación Y lamentablemente O la sociedad Sin tú Te lo roba Sin uno darse cuenta Y no es porque tú No le has dado Un buen consejo Muchas veces dicen Pero el hijo de fulanito Pero ¿Cómo va a ser? Como es esa señora O como es ese señor Y sin embargo Mira el hijo Pero uno no sabe también Si el mismo Señor Permite cosas Para corregir otras Entonces parece que el tiempo Se está agotando también Todavía continuamos señores Con este don Recuerden El don del consejo Cuando volvamos de la pausa Vamos a ver un poco Cómo vienen esos consejos Del Dios Y cómo vienen estos consejos mundanos Que estamos viendo hoy día Que vienen disfrazados Tantas veces de cosas buenas Pero que detrás vienen con un veneno Así es A ustedes Quédense con nosotros Que retornamos En breve momento No se muevan No se muevan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!